Hoy suenan las notas de mi canción Y te recuerdo que es especial Un año que suma hay que celebrar Hoy quiero acercarme a tu corazón Y mi regalo será cantar Estas palabras que hay en mi voz Las personas especiales como tú Con los años siempre llenan con su luz Solo quiero que tengas Un cumpleaños feliz Solo quiero que disfrutes Un cumpleaños feliz Y que el cielo permita Que yo pueda estar junto a ti Chicos, un grito ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Tanta gente y nadie grita? ¿Qué pasó? ¿Me muerta con frío? Vamos a hacerlo nuevamente Yo con tanta energía vengo y nadie grita Vamos a hacerlo Chicas, prepárense Prepárense el día de hoy ¿Ok? Vamos a hacerlo maestro Suelta la música ¿Por qué se quedan allá Se metieron, se metieron, se metieron Se metieron, se metieron Con las palmas arriba ¡Qué bonito! ¡Vamos! Me llaman esto, pero por tu culpa tengo que empezar la señora tala justa está aplaudiendo música DJ vamos mi parte de aplaudir no entendiste DJ suéltala ahora sí eso es la alegría un grito un grito 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 alto muy buena noche señoras ¿cómo están? bien ¿qué pasa mi amor? ¿tu marido te golpea? ¿qué pasa? no puedes gritar ¿cómo están? bien bien ¿contenta? sonríe feliz sonríe a la cámara ahí está es un cheo no importa sonríe el día de hoy ¿por qué estamos aquí amiga? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? hay reunión del vaso de leche no entiendo no entiendo ella tampoco sabe por qué ha venido no puede ser a ella la han traído nomás creo le han hecho comida ya vamos ¿es tu cumpleaños? ¿es tu cumpleaños? ¿es tu cumpleaños? ¿no? ¿de verdad? no bromees sí ay qué bonita la tinta viejita ¿no tienes que ir a dormir para mañana al colegio? no mañana al colegio ay verdad chocas vengan por aquí vengan por aquí vengan por aquí por favor ¿dónde están los aplausos? vengan por aquí el día de hoy mi amiga esperad vamos a ver qué tanto te conocen son tus tus sí que tiene bastantes amigas vamos a ver qué tanto te conocen tus amigas primero pregunta ¿cómo se llama? ¡ah! ¡ah! señores ¡cha! y es tu amiga y es tu amiga no puede ser si somos amigos muy tarde escuchando ahí vamos a ver siguiente pregunta a la siguiente la vamos a sorprender dime ya que no me dijeron su nombre ¿cómo se llama? Nila 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 llame por mí ¿nila? ¿respuesta correcta? sí nada más Nila Margarita 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 ok vamos a hacer otra pregunta por acá Nila mira están nerviosas mira están nerviosas uy 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 cómo le tiembla mira cómo le tiembla mira ¿hace cuánto tiempo conoces a Nila? más de 20 años ¡guau! más de 20 años señores señores no te alejes señor veinte más de 20 años dime ¿de dónde la conoces a ella? ya o sea es por favor ya esas cosas totales ha salido pues no sé sí o no sí o no dime ¿de dónde conoces a Nila? así así muy sensual no es Nila no Nila ¿cómo es? ¿cómo es? Nila escúchame 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 ¿cómo es? Nila no este este es otro cumpleaños no es Nila es Nila Nila ay me equivoqué 40 años te conozco hermana y recién sé que te llamas Nila ¿cómo es? Nila ese despacito cuando cuando llegas a tu casa y no tienes que tomar eso interés ¿cómo? explícanos por favor ¿así? ¿qué cosa Nila sensual Nila 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 ¿qué parte de Nila no entendiste? es que yo más Milagro ¿Milagro le dice? Milagro Margarita y yo creía que ahí decía ¿tú creías que decía Margarita ¿verdad? no no total yo creía por Margarita ¿Mila por Margarita? no sabía ¿cuánto tiempo conoces a Margarita Mila? ya será como tres cuatro ¿y a Nila? Nila Toma asiento toma asiento no te vayas a cansar hijita ahí está el día de hoy está cumpliendo un añito más muy contenta mira todas tus amigas han venido que hay comida se han pelado no te preocupes el día de hoy un poquito de alegría no solo conversar no solo bailar también alegrarse ¿verdad? porque es parte de la vida reír la risa es una terapia ¿sí o no? hay que reír si tu marido te pega ríe si te atropella el carro ríe te das cuenta ¿no? ¿sí o no? Nila a ver ¿cómo te llamas? Nila no, no Nila ponte de pie ponte de pie con musiquita maestro ¿ok? vamos a hacerlo muy sensual ponte de pie ha bailado bastante desde ayer está bailando no la otra maestro ya sonido de esa así ya bajito 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 y Nila baja el poquito listo con el siguiente vamos a ver baja volumen oye y ¿cómo se llama el ? tampoco la con Nila por el micrófono se habla no lo muevas ¿cuál es maestro? Nila se emociona con el micrófono Nila no sabe ni servir Nila 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 muy sensual Siguiente Nila 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 casada ¿cuántos hijos? Nila Nila ¿cuántos hijos? Nila ¿cuántos hijos? Nila 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 Me muero, me voy a la cabeza. A ver toda la carita. La experiencia. Por Dios. ¿Cuántos hijos? Cuatro. Los máximos, ya he puesto de acuerdo, todas tienen cuatro. ¿Cuántos hijos tienen? Uno. Uno. Y ahí lo hace muy... ¿Por acá? Dos. Dos, pero se durmió. Tres. Pero va a subir en uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? ¿Por acá? Tres. Tres, ya empezó a bajar bien. ¿No llega? No llega, no mande. No, no llega, no llega, no llega, no importa. Ahí, a la cámara, a la cámara. ¡Ay, me muero! Ahí está, ahí está, mira, se prepara. Todavía la cartera lo deja, mira, ¿eh? Ahora seguro da un paso adelante, ¿eh? Atención, mira esto, mira esto. ¿Qué? Si se hace así, ¿qué? ¿Te acuerdas, mira? ¿Te acuerdas? Mira. Por favor, yo loco, ¿qué te pasa? Nina, has visto ahí a tus amigas, todas muy sensuales. Vamos a conocerlas. A ver, ¿tú las conoces a todas? Sí. ¿Cómo se llama su esposo? Ya las conoces, ya ves. De pie, hijita, de pie. ¿Cuántos años de casada? Diez. Oh, diez años de casada. ¿No piensas en cambiar el menú? Anila, ¿la conoces? Sí. ¿Cuánto tiempo? Cinco años. Cinco años. Hola, Anila. Hola, Anila. Hola, Anila. Muy con qué, ¿estás? Te lo siento, te lo siento. El día de hoy, Anila, te voy a decir. Te voy a pedir. Tienes, eh... ¿Qué tal? ¿Cómo acabó, Charizard? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y por allá tienes otro grupito. Allá son tus familiares, amigas. Sí. Un familia. Tus familiares. ¿La señorita que está acá? Mi hija. ¿La hija? La otra señorita. Zampona. Es una conocida de la familia. Ah, ya. Parte de la familia de mí, prácticamente. La niña. Niña, ¿verdad? Ya ves, niña. ¿El caballero? Mi hijo. ¡Mi hijo! ¡Venga por aquí, mi hijo! ¿Cómo se llama el caballero? Edwin. Edwin. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Igualito. ¿Cómo está? Por aquí al coste de tu amiga, por favor. Ay, Edwin, ¿verdad? ¿Has podido apreciar cómo las amigas han tenido su poquito de... ¿Cómo lo hace un caballero ahora? Vamos a ver cómo lo hace un caballero. ¿Dispuesto? Ya. Ah, ya está. Aquí, por favor, aquí. Aquí. Mirando a las cámaras. Ahí, este... Ese camarón. No sé. Chicas, ¡un grito! Ya, hermano. Ya. Un, tres, dos, uno. Adelante. Se ha puesto nervioso. No, no, no. Muy silencio. No, no, su nombre es de ella. Tu nombre, ¿qué quieres saber? Su nombre es de ella. Hasta la leña es Nila, papá, ¿entiendes? Nila. Pero así... Nila. Bueno. Otra vez, por favor. Nila. Por favor, te paras acá al frente. La miras a todos así muy fijamente. Llegas acá y le dices... Nila. Y lo remato así. Espera, ve, 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 ve. Mírala, Dios, por favor. Todos lo miran a ella, ya, por favor, eh. Adelante. Muy fijate. ¿Sí? Nila. ¡Ay, merda! Por el aplauso. Por el aplauso. Por el grito. Nila. Un poco de alegría para todos. Este día muy especial para ti. Bueno, no sé quién me ha contratado. Yo he venido solo. Casi me caigo en la subida. Estamos aquí para divertirnos. Nadie pensó que me iba a encontrar. ¿Verdad? Nadie pensó. Entonces, eso... ¡Ay, quién es ese, por Dios! ¡Qué hombre! Pero acá estoy. ¿Ves esto en guerra? Yo sé. Debería haber. Yo sé. Yo sé. Corre, está dando. No te pierdas. ¡Cobra, está dando! Es que ahora está bien. ¿Cobra o leo? Cobra. ¿Cobra o leo? Cobra. ¿Cuánto? No. ¿Cuántos años que es cobra, digo? Desde que empezó. ¿Cobra o leo? No. ¿Y tu esposo cobra? No sé. No sé si cobra. ¿Cobra o leo? Rojo. Muy bien. ¿Cómo es leo? Cobra. Azul. ¿Ustedes cobran? ¿También? ¿Barato? Verde. Ah, combate. Porque combate es... Azul. ¿También combatiente? Azul. ¿Usted es hincha de quién? De Alejandra, Paloma, Yamina. ¿De quién? Yo. Mario Ojar. Mario Ojar. Mario Ojar. ¿Y? Mario Ojar. Ah, Mr. Pires. Muy bien. ¿Quién, Mr. Pires? ¿Combate? ¿Esto es guerra? Esto es guerra. ¿Cobra o león? León. León. Ahí está. Hay dos leones. ¿No ha caído? ¿Quién es la leona? ¿Leona? No me acuerdo. Ay, señora Leona. Vamos a hacer algo bien bonito. Ya para terminar ya porque ya son a una y la tienen que comer. Vamos a hacer algo bien bonito, Nila. Tú eres león. Y vamos a buscar la señora que era león también. Usted, ¿no? Ella también es león. Y vamos tú. Selecciona dos cobras. A ver. Ay, como también hay combatientes, una combatiente. Teresa. Teresa. ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Por favor, no por aquí! Ahí está, Teresa. Ya. Una cobra. Dos. Sácame el peñito. No le peñique, Teresa. ¡No le peñique, Teresa! ¡Por favor! Elsa. Ahí está. Cobra. Se te cayó, Elsa. Ahí está. Muy bien. Cobra. Tenemos tres contigo. ¿Una más? Una más. Vima. ¡Vima! ¡Vima! ¡Acá está Pedro! ¿Quién era león? Ella. Ella es Cobra, Cobra. Cobra, Cobra, León. ¿Combate? Ella es combate. ¿Quién más era verde? ¿Quién era verde? Ella es Marta. Ah, no, pero este peñito de mí, ¿no? Ya. Vamos a hacer algo bien bonito, Nina. El día de hoy van a representar. Ayer ha habido en combate el desfile buscando a la chica del verano. He traído unos bikinis ahí. Ahorita les voy a dar para que se lo pongan. No, mentira. Primavera. A la chica de la primavera. Gracias, chica. Gracias. ¿Cómo se ve que no estudian para mí en la televisión? Buscando a la chica de la primavera. Vamos a ver. Necesitamos un jurado calificado. Yo. 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 El día de hoy, ahí está el curado Bueno, lo único que hemos conseguido No hay presupuesto, Vilma Señoras y señores, Vilma representando a las cobras, ¿verdad? ¿Como quién de las cobras quiere ser? ¿Como quién? Ya, como quién Como Michelle, Michelle Schweiffer No, Michelle, no, dice Melisa, Melisa Ahí está, ella es Melisa también ¿Melisa o más lisa? Señoras y señores, Melisa Loza Eso, adelante Mírala, mírala, mírala ¡Ella es una cobra! Melisa, cierra los ojos, cierra los ojos Eso Tranquila, tranquila, tranquila Sin besos, sin besos Ahí está, eso Cuenta los aplausos Sacando cara por Fofate ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! Eso, mira la, mírala Eso Ella es Eso Nos abraza para Teresa Como ustedes Elsa Ahí está Sus medidas 90, 60, 90 Eso Elsa El último que hemos conseguido Maldita de un primo ¡Me muero! ¡Mírala! ¡Sigue, oye! ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso! ¡Llegas, un grito! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo ha dejado calladito! ¡Mira! ¡Se ha quedado congelado! ¡Besos! Si usted quiere que gane Elsa Mande su mensaje de texto con el número ¡Eso, eso, ese! ¡Ayuda! Si quiere que gane Melissa Losa Su mensaje de texto con el número ¡20! ¡20! ¿Cuántos hijos tiene? Si quiere que gane el combate ¡Las cuatro chicas! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias por estar haciendo! Señoras y señores, chicas y chicos Bueno, más chicas que chicos Aunque no hay chico, solo el que filma Aunque ese no es tan chico, también es grande ¡No! ¡No, el día le está mandando WhatsApp! ¡No, está postiando en el Facebook! ¡Oye, digamos el cumpleaños de Nila! ¡Le dan like! ¡Le dan like! ¡Le dan like! ¡Le dan like! ¿Cuál es tu Facebook, Nila? Nila.com ¡Más nada! ¿De Noé? ¿Cuál es tu Facebook? Pechochita.com Teresa, ¿tu Facebook, Teresa, para que te busque? Teresa Teresa B.com ¡Chinita más nada! Ok, el día de hoy, maestro Vamos a bailar un poco Todos nos ponemos de pie Todos nos ponemos de pie Porque llegó el momento de bailar, maestro Suéltame la música Todos, todos, todos ¡Anaí se queda! Todos, se queda Todos para acá, todos para acá Todos para acá ¡Suéltame, Nietzsche! Señoras, ustedes se han ido a su casa ¡La hora loca! 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Croquetea! ¡Croquetea con la cámara! ¡Croquetea! 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 ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es libre! ¡Saltando! ¡Gracias! ¡Gracias! Con las manos arriba, las manos arriba ¡Ey! ¡Hey! 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 ¡Qué cosa! Como se mata el gusano Algo se levanta las manos Haciendo un movimiento sensual Y ahora te voy a enseñar Como se mata el gusano Algo se levanta las manos Haciendo un movimiento sensual Como se mata el gusano Haciendo un movimiento sensual Haciendo un movimiento sensual Haciendo un movimiento sensual Como se mata el gusano Haciendo un movimiento sensual 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 ¡Fuele, fuele, fuele! ¡Fuele, fuele, fuele! ¡Fuele, fuele, fuele! ¡Fel cumpleaños de Libia! ¡Grada, no me digas que me quieres! No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que no te creo nada Ingrata Que no ves que estás sufriendo Por favor no me digas Que si un min te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Ya no hay nada que tú acuerdas No será esta boca Por eso yo soy bien que me diste Porque te acuerdas De mi cariño Por eso ahora estoy tan triste No quiero ir a Dios Ni miro suena ¡Eso! ¡Ya estamos acá! ¡Quien pensamos que nos vamos a vivir! ¡Eso es todo! ¡Los siempre nos vienen! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eso es todo! ¡Esukk! ¡Annos días! ¡En la gente la borracha! ¡Es la borracha! Pero que pasa que la gente la borracha ¡Es la borracha! ¡Es la borracha! ¡Es el gorro! ¡Es el gorro! ¡Eso era un gorro! Ya llega la comparsa cuando nos sientan en el mundo entera Recomiendo los barrios con la alegría de los jugueros Ya llega con este amigo que nos toca a la postura Y que hace muchos años nos avisa postura Adelante Adelante La parte del comporto Siente que es la placa La placa La placa Para allá La placa La placa La placa La placa Arriba Arriba La placa 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 ¡Vamos a bailar! ¡Estás abusando de mí! ¡Estás abusando! ¡¿Qué pasó?! ¿Se cansaron? Si, porque vamos a hacer un break como ahorita continuamos Si no que ya me duele tanto un amplificador Ya sentía manos, pies, todo ya Qué bravas, qué bravas Yo todavía decía Yo no voy a pasar ahora nada Así es pasar conmigo Parece como si tú fueras el único, ¿no? Como si yo fuera el único hombre Se equivocaron No, mentira Mira, el día de hoy Toda tu familia, tus amistades Están aquí no solo porque han venido a comer Alcarapurga con yuca Sino porque te estiman Porque te quieren Y de esta manera están demostrando Además, afuera hay un grupo Le hemos dicho que todavía no entran Porque no hay sillas Ya van a entrar más ratito A la hora que yo me vaya Entra el segundo grupo Nos vamos al primer grupo Y entra el segundo No, mentira Mila, te deseo Mila, Mila Me confundo con Mila, chica Mila Te deseo lo mejor No sé si le cantamos ya al Happy Verde Aún, ¿no? Son las 12 ya Sí, sí ya Uy, llegó la hora de comer Torta, chica Torta ¿Dónde está la chica de combate? ¿Dónde estáis? Tierra La leona, la leona Aprovechame ¡Se pasó la luna! ¡Con las palmas arriba! ¡Cumpleaños! ¡Que te escuchen! ¡Que te deseamos allí! ¡Cumpleaños felices! ¡Que te deseamos allí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! ¡Un aplauso para la nida! ¡Tres, uno, uno! ¡Jijí! ¡No! ¡No, no, bien fuerte! ¡Si no hay comida! ¡Jijí! ¡No! ¡Jijí! 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 ¡Una más por la comida! ¡Jijí! ¡No! ¡Por la torta! ¡Jijí! ¡No! ¡Por ustedes! ¡Jijí! ¡No! ¡Por las puras! ¡Jijí! ¡No! ¡Feliz cumpleaños! aplausos ya pueden venir a su sitio su amigo Botita estuvo con ustedes ya empezó la llamada seguro que es Eric Sabater aquí era Michelle Botita Show para ustedes un amigo más para su colección muchísimas gracias si les gustó recomienden si no queden ese callado cualquier otro ensayo muchas bendiciones muchas gracias señores que Dios los bendiga si tiene tarjeta gracias gracias por la música